Otro de los partidos lo jugaban Sebastián Pinto de Ituzahingó, 25 años, 12 en el ranking individual, recién lo veíamos. Federico González, ¿quién? No parece, eh. Sí, sí, se cortó el pelo, me hizo caso en el bloque anterior que habíamos dicho. Enfrentaban a Mario Ponce, de Venado Tuerto, 26 años, 53 en el ranking individual. Su compañero Cristian Aquino, de 19 años, 52 en el ranking individual. Mirá vos a González, eh. Bastante, bastante cambiado, ¿eh? A ver si juega mejor con el pelo corto. Vamos a tener la posibilidad de observarlo. El servicio de González. Voy. Buena pelota de Pinto, muy concentrados desde el primer partido, hay que estar realmente muy metidos. Para Aquino y Ponce, sin duda, no tenían tanta obligación de ganar, ni tanta presión. Sí, para Pinto y González, que siguen trepando en el ranking, que siguen tratando de estar en la cúspide del mundo. Ahí veíamos la definición de González. En otro partido también, que por suerte, hubo muy poca gente. Porque fue de los que se catalogan muy, pero muy malos. Otra de Federico González. Lo más rescatable está aquí, en este compacto de Padel Show. Tanto más sobresaliente. Si piense que todo el partido fue así. Hay que grabar realmente muchas horas para tratar de extractarlo mejor. A ver, a ver. Ah, muy bueno. Sí, hubo aplausos. Me dijeron que no había habido ni siquiera aplausos, sí. No fue tan, pero tan malo. Bueno. La definición que se venía. González, qué dominio. También tienen las paredes, ¿eh? El final. El triunfo de Pinto y González. 6-1 y 6-2 sobre Aquino y Ponce. Los octavos de final de Bahía Blanca. Los octavos de final de Bahía Blanca.